El segundo caso nos llega de manos de la señora Aida y tiene que ver con las notas de débitos bancarios como parte de los gastos de condición. Ella se pregunta si está bien y es legal cargar a la planilla de liquidación de gastos comunes las comisiones bancarias por transferencias que se hacen por pago móvil que en algún momento por la cantidad y el volumen de dinero que se maneja pues llega a ser un monto importante. Y ella lo pregunta, la señora Aida lo pregunta porque tiene la curiosidad, no conoce muy bien el tema de las planillas de liquidación y los avisos de cobro y quiere saber si eso es correcto porque ella en su aviso de cobro ya fue emitido de esta manera y ella necesita, bueno, tener la validez de eso. Señora Aida, estas notas bancarias, esas comisiones forman parte justamente de la administración del condominio, o sea, el gerencial del dinero, todo lo que tenga que ver con comisión bancaria es un gasto común y le corresponde a los copropietarios porque de qué otro lugar pudieran pagarse esas comisiones generadas por la cuenta del condominio, ¿no? A menos que ustedes tuvieran un apartado especial que va a salir también de su propio bolsillo, una cuota particular desde donde se descuente. Eso es una práctica administrativa bancaria normal, así como a su cuenta usted tiene que hacerse cargo de esas notas que les hace el banco en el caso de los condominios que son, no vamos a decir que son unas personas jurídicas, pero si es una organización con una cuenta bancaria propia, pues también es lo apropiado. Es correcto lo que está haciendo la administración con este descuento que le hace, ¿no? ¿Elías? Sí, el caso, ya tenemos un video con la respuesta a este caso, Tibi, que fue atendido la semana pasada en El Solidario y justamente diciéndole, pues, dándole este tipo de recomendaciones de respuesta a la vecina Aida, ¿no? Que los gastos que tenemos, le poníamos un ejemplo, lo recuerdo claramente, Tibi, le decíamos, mire, y si hay un documento que hay que entregar, bueno, el costo del motorizado o el del servicio de transporte lo tiene que pagar la comunidad, o sea, no hay un ente externo responsable de los pequeños gastos colaterales que se generan dentro de una administración y es muy elemental, muy básico concebir que solamente yo tengo que pagar el aporte, sino que si se causan unos gastos, si se causan, si hay que hacer una contratación de servicios conexos, pues, también es responsabilidad de toda la comunidad de propietarios. Es que la pregunta, yo no sé si se la haría alguien con respecto a su cuenta corriente privada, ¿no? Que le cobren, que le hagan un débito de los servicios bancarios y diga, bueno, pero eso no me corresponde pagarlo a mí. No, ya va. Es usted el beneficiario de la cuenta, usted tiene que pagarlo. Y lo mismo es en el condominio, vecina Aida. Así es, este es el tema. Pero bueno, esto demuestra, Elías, que de alguna manera las personas están atentas a sus avisos de cobro. Tú sabes que esto era una práctica, era algo que no era rutinario entre los copropietarios, la gente recibió el pago y ya pagaba, transfería o entregaba el dinero en las jornadas de cobranza, ¿no? Pero cada día estamos viendo que existe más interés por parte de los copropietarios de recibir, de revistar el interés de cobro que es uno de los elementos, uno de los instrumentos que le pueden informar a los copropietarios cómo está la salud financiera de su condominio, en qué se gastó, qué ingresó, cuáles son las comisiones bancarias. Entonces, qué chévere, qué bueno que existe este interés porque, bueno, estamos aprendiendo entonces lo que significa ser un buen propietario y un buen ciudadano propietario dentro del edificio.